En el día de hoy, hace un plato, en el sector financiero del gobierno, el sector de presupuesto y el tesorero de la República, Nacional de la República, nos reunimos con el presidente para informarles que todos los fondos para la regalía de Pascual estaban ya, es decir, el sueldo número 3 estaban dispuestos en el presupuesto y estaban en el banco. Y el presidente autorizó que los mismos, que la regalía de Pascual, se entregara, al igual como se ha hecho en otros años, a partir del 5 de diciembre. Se entregará este año 19.922 millones de pesos, los cuales el gobierno ha tenido el acierto, como en todas las otras ocasiones anteriores, de tenerlo disponible desde ya, en el banco. No sucede como en otras ocasiones que había que haber prestado. Ese dinero está para entregarse a todos los servidores públicos. Y estamos hablando que de este dinero, más de 350 mil personas corresponden a militares, a profesores, al sector salud, a pensionados. Más de 350 mil de los beneficiarios es de estos sectores. Y se comenzará entregando a los pensionados el día 5. Luego seguiremos con los maestros militares en ese órgano. Y antes del día 12 ya estarán entregados a todo el país.